El elemento más básico en un laboratorio de electricidad es lo que se conoce como tester o multímetro. Un tester es un dispositivo que nos permite medir todas las magnitudes eléctricas básicas. Como podemos ver aquí, podremos medir tanto tensiones como intensidades. Incluso podremos medir la resistencia. Estos símbolos nos indican si estamos midiendo tensión continua o tensión alterna. Un aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de conexiones que haremos para utilizar este dispositivo. Como vemos, tendremos siempre una entrada común y otras entradas donde la etiqueta nos va a indicar si estamos midiendo tensiones, intensidades o resistencias. Veamos la utilización de este dispositivo con un ejemplo práctico. Estos símbolos Estos símbolos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video